La calle me suave, la sobrevivencia me hicieron perro de guerra, me hicieron camp, what's up my nigga, black, right, motherfuckers Nació un pequeño chico solo sintiendo el amor de su madre, de su madre, y el otro amor que le faltaba se lo dio en la calle, se lo dio en la calle, nació un pequeño chico solo sintiendo el amor de su madre, de su madre, we, we, we Y el otro amor que le faltaba se lo dio en la calle, se lo dio en la calle, relabor Quieren saber mi historia, que se les quede grabada en la memoria, quieren saber de este negro cansa que antes llamaban escoria Quieren saber de mi, porque yo soy así, porque nunca tuve un padre que estuviera al lado de mi Pero no importa, quien dijo que no tuve un padre, si mi único padre es real, se llama la calle, pero no importa, quien dijo que no tuve un padre, si mi único padre es real, se llama la calle, relabor Sepante primero que yo aprendí a ser sincero, que la calle me hizo un guerrero Y yo cambié, ya alegué de todo lo malo, yo sí cambié, ahora me importa mi familia y mis hermanos Yo le prometí a mi mamá darle una casa muy grande, espero que tuviera alegada de cualquier vecina Que se perdiera en la sala, porque la sala es muy gran, y siempre emocionada, fanfarroneando su enorme cocina Nació un pequeño chico solo sintiendo el amor de su madre, de su madre Y el otro amor que le faltaba se lo dio en la calle, se lo dio en la calle, relabor Nació un pequeño chico solo sintiendo el amor de su madre, de su madre Y el otro amor que le faltaba se lo dio en la calle, se lo dio en la calle, relabor De los trece a los veinte años cometí delitos, y alegué de mi a faltos convividos Y me cambió la mente, me hice diferente, y no era tan inteligente ¿Qué pasó más niggas? Ya sabes quién soy, ya sabes mi historia y de lo que hablo No hablo de malas palabras, que es malo, que me llega a la mente siempre lo ha What's up my niggas, niggas? Esta es mi story presente Y no me da pena contárselo a la gente Yo era un crimen y me gustaban los problemas Ahora me gusta estar siempre good like, la music anda con los homies Homme, cash, music, yes nigga Yes nigga, yes nigga, yes nigga, yes nigga Este es Black Bride Tú sabes My history Puro rap gangsta Easter gangsta Motherfuckers de la real Un consejo Ahora que Todos quieren ser gangsta Vivan la verdadera movie de un real gangsta Digan en sus temas Su propia realidad Que no cuenten la fucking vida de los demás Digan en sus temas